Contamos como maniobró ERI Europa para lograr su rescate. Reuniones VIP, dice esta noticia, con Begoña Gómez y Fontanería con Ábalos. Javier Hidalgo y Globalia han estado en contacto con todos los gobiernos y el de Pedro Sánchez, pues claro, no fue una excepción. Nada más llegar a la Moncloa, les recuerdo, en aquel verano de 2018. En este caso, además, han mantenido una relación cercana con Begoña Gómez cuya carrera la empresa empezó a promocionar junto a la OMT y a la IE al Instituto de Empresa. Cuando estalló la pandemia, el grupo turístico hizo valer sus armas y empezó a negociar su rescate, fíjense, ya desde marzo de 2020. Es decir, les recuerdo que nos encerraron hacia el 14 de marzo de aquel año, en la antesala de que Air Europa, es justamente esa antesala en la que Air Europa recibirá en un tiempo exprés el primer y más voluminoso rescate de la pandemia. Entre el 24 de junio y el 23 de septiembre de 2020, se produjeron reuniones de alto nivel entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez y encuentros de abogados y directivos del grupo turístico con José Luis Ábalos y Coldo García. El comisionista de la trama Coldo, Víctor de Aldama, tuvo acceso a los dos niveles. Las citas entre Hidalgo y la mujer de Pedro Sánchez, el 24 de junio y el 16 de julio de 2020, que desveló el confidencial, las ha reconocido la compañía. La agenda del asesor de confianza de José Luis Ábalos, a la que ha tenido acceso Vox Populi, muestra reuniones con la empresa el 30 de junio y el 23 de septiembre de 2020. Además, Coldo García planificó una reunión con Hidalgo en el verano de 2020 en Ibiza. Según ha desvelado este periódico, un correo electrónico pone de manifiesto como este fraguó un encuentro con el empresario en las islas en plena negociación del rescate. Lo envió desde su cuenta oficial del Ministerio de Transportes el 11 de julio de 2020. El que fuera chofer de Ábalos se dirigió a la compañía aérea British Airways para informar Ed Inglés de la participación de un grupo de personas en un encuentro con él y con Javier Hidalgo. Leticia Laufer, directora de la filial de Globalia, un nombre que naturalmente a ustedes les suena y mucho, creada Globalia para patrocinar el Instituto de Empresa Africa Center, que dirigió Begoña Gómez, Guacalúa, ha declarado el 26 de agosto como testigo ante el juez Peinado y ha constatado varias reuniones entre la mujer de Pedro Sánchez e Hidalgo. En fin, les he dado todo lujo de detalles. Bueno, a mí me gustaría recordar un diálogo que tuvimos la semana pasada en el programa que el compañero que tenía de Contertulio le quitaba importancia a Ábalos, recuerda, con respecto a su poder dentro del PSOE y las cosas que sabía. Y yo le replicaba, bueno, evidentemente no es el tesorero como era Barcena. Javier Venegas, el estupendo Javier Venegas. Con cariño, con cariño. Fabuloso Venegas. Sí, pero con cariño esta información demuestra que Ábalos sabe y mucho y que tiene información privilegiada y que si empieza a soltar por esa boquita, está claro, él se ha enterado de toda la negociación para el rescate de la Europa. Pero que era el número dos, que ahora ha caído en desgracia, pero que... Pero que tiene información, ha estado en esas reuniones, sabe cuánto dinero... Bueno, eso es oficial, ¿no? Pero si hubiera habido comisiones que se hayan llevado, él se habrá enterado. Bueno, él ha recibido... Si es que él no ha recibido una comisión, ojo. Él ha recibido las maletas de Delsi Rodríguez. Claro, no es un don nadie. La ministra de la dictadura venezolana. Y no sabemos qué iban en esas maletas, ni en concepto de qué. Es decir, que... Él sabe, él tiene información. En fin, que yo no me reúno con el jefe del narcotráfico de Colombia, no me reúno con el jefe de la banda... Bueno, ellos sí se reúnen con Otegi, ¿no? Pero ellos se han reunido con una ministra de la dictadura venezolana que trajo, no sé, cuarenta y tantas o cincuenta maletas... Nada, pero no se vieron. ...que se quedaron aquí y no sabemos qué llevaban esas maletas. En fin, el maletín se queda corto con el concepto de maleta. Pero el maletín individual se queda corto con las cuarenta o cincuenta maletas que recibieron de Delsi. Por esto, por otra cosa o por lo demás allá, ¿por qué no sabemos qué hay en las maletas? Delsi Rodríguez, para el que no esté siguiendo la información de Venezuela, esta mujer es hermana del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, que viene a ser el número cuatro dentro del gobierno venezolano. Así que estamos hablando de alguien que tiene mucho poder, tiene un acceso directo a Nicolás Maduro. Y que tiene acceso directísimo a José Luis Rodríguez Zapatero, miembro fundamental del partido. Correcto, está en permanente contacto con él. Y asesor de Pedro Sánchez, expresidente del gobierno y miembro del Partido Socialista. Miembro del partido, porque aquí hay que hablar ya del partido. Esto es como Venezuela, es el partido. Es el partido.